Muévete, 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 muévete Sa, 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 sabor Baja, sube, menea mami, redondito Este es el nuevo estilo ¡Y te lo trae! ¡La encantadora! ¡Loto Chuquina! ¡Ester Chacón! El celular tiene la culpa De los trantosos, de los mañosos El celular tiene la culpa De los trantosos, de los mañosos Le llama la gorda, le llama la blanca Le llama la chuca, le llama la chaca El tramposazo va re con todas Como el buitre, el carroñero Le llama veneca, le llama morena Le llama la china, le llama la chula El tramposazo va re con todas Como el buitre, el carroñero Para ti Jaimito Monse Pero con mucho respeto Y para todos los tramposazos Así como tú Le llama la chula Mejor que un parodito es Estertita ¡Qué sincera eres! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! El celular tiene la culpa ¡Ajá! 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 Ante los tramposos, de los mañosos ¡Ajá! ¡Ajá! El celular tiene la culpa ¡Ajá! ¡Ajá! Ante los tramposos, de los mañosos ¡Ajá! ¡Ajá! Le llama la gorda, le llama la blanca Le llaman la chueca, le llaman la chata El tramposazo va recontotas Como el buitre y el carroñero Le llaman veneca, le llaman morena Le llaman la chinda, le llaman la chunda El tramposazo va recontotas Como el buitre y el carroñero El celular está sonando, el celular está timbrando Corre para acá, corre para allá El tramposazo está feliz El celular está sonando, el celular está timbrando Corre para acá, corre para allá El tramposazo está feliz Oye Merchor Azul Sabayaluri Esta es su composición En quien te habrás inspirado Y nos vamos a Callanto Guambalpa Vizcafomana y Alcucho Para mi gente de Apurima A Bancaicito Para el Jusco Para el Jusco Todo el baile es sagrado de los Inca Y hacemos el Corito Estoy echando un bar cantando De Chorazul Sabayaluri Para que baile y goce Los tramposazos del Perú A ver, a ver A ver, a ver Que levanten la mano los sinvergüenzas Arriba, arriba Arriba, tramposos La gente buena de Draft Records Pedro Patrocinio La manito se arriba La manito se arriba, la manito se arriba mi gente ¡Estarcita! Chau Chau